Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque mi Quique todos van a entender. Toma mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás, un canto se va a dormir, ¿qué es lo que pasa? Dime, no calles más, largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros, vamos mujer, vamos mujer, confía que hay que llegar, en la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Quique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, te gustarán, confía, confía como que hay Dios, allá en el puerto todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque mi Quique todos van a entender. ¡Gracias! 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 Así hemos querido con este tema de Quilapayún partir este día 8, el Día Internacional de la Mujer, en que las mujeres se están movilizando en todo Chile, en que las mujeres han entendido quiénes son los machistas, quiénes son los que promueven el machismo y la prepotencia hacia la mujer, han entendido, sí, se dieron cuenta ya quiénes son, esos que en Providencia, esos desquiciados reptilianos amenazaban a una mujer y le decían, los vamos a matar a todos, un pobre pinganilla desgraciado, hijo del demonio, porque no se puede decir otra cosa, qué equivocado está, qué enalfabeto, qué ignorante es, está siendo usado por 10.000 pesos para salir a hacer violencia, él no sabe que el 90% de los chilenos están dispuestos a salir a las calles, no va a ser el 73, va a ser distinto, va a ser distinto porque aquel, aquel que se atreva a cometer un genocidio como el 73, va a terminar juzgado por tribunales internacionales y chilenos y va a tener que ir a responder a Ginebra o a Punta Peuco, las cosas están diferentes a como fueron en el 73. Hoy día queremos rescatar el valor de mujeres como Gabriela Mistral, como Chabel Parra, artistas como Los Parra, Ramona Parra, en fin, mujeres que han marcado hitos históricos, mujeres que con su precariedad como persona, su contención muchas veces ante el odio demostrado por hombres machistas, han salido adelante con sus hijos, porque finalmente la mujer es la que termina criando a los hijos, porque el hombre hace su pega de macho y se va, y finalmente la mujer es la que educa a los hijos, en un alto porcentaje de matrimonio, y no solamente de matrimonio. Ahora, hablando de esos machistas, de esos prepotentes que golpean y maltratan a la mujer, hay estudios científicos médicos internacionales que revelan claramente que aquel hombre que siente fobia en algún minuto contra su mujer o alguna mujer, es un hombre que tiene más desarrollado el sentido femenino, o sea, es un maricón, es un homosexual vestido de hombre, con pantalones y con un pene, y no es nada más que un homosexual, eso es lo que es, y eso está científicamente demostrado, porque sentir odio hacia una mujer no es una conducta de un macho, es una conducta de un maricón, y así lo dijo una propaganda que hubo en una oportunidad en la televisión cuando hablaban de los que golpean a las mujeres. La mujer es un sexo débil, la mujer hay que quererla, respetarla, es la que nos da a los hijos. Y hablando de mujeres, ¿cómo no nombrar a Cecilia Mayne Camino, la comandante Tamara, que dio su vida por el pueblo? Tengamos claridad que todos aquellos rufianes como el del metro que le pegó a una mujer el otro día que andaba con una cadena con un candado en la mano, es un analfabeto, porque si fuera comunista ese desgraciado estaría estudiando, estaría leyendo, estaría haciendo una obra social, estaría luchando para que los jubilados ganen buenos sueldos, para que no mueran más niños en Sename, para que no mueran más enfermos, 20.000 enfermos al año, porque ese que anda en la calle provendiendo la violencia es un pobre rufián, analfabeto ignorante, que el día de mañana va a terminar, ¿saben cómo? Recogiendo de la basura, porque va a terminar con una jubilación indigna, y el día que se enferme, ¿dónde va a terminar? En una fosa común, porque es ignorante, su cabeza no le da para pensar, no le da para ubicarse en donde está viviendo, se deja llevar por 10.000, 20.000 pesos que le paga la derecha. Nosotros la otra vez teníamos un testimonio, cuando iban el día sábado a la escuela militar del jardinero, que se vino y venía indignado, dijo mi patrón, me mandó aquí a la escuela militar a gritar estupideces, que me la anotó en un papel, ya nos mostró el papel, y me dijo que después que yo gritara eso, que él sabía que tenía gente que le iban a informar, me iba a pagar la semana que me debía. Esos son, esos son los que andan hoy día violentando en las calles, no se equivoquen, no se equivoquen, hoy día Chile es otro, hoy día Chile cambió, y no se va a dejar guiar por grupúsculo ni terroristas con uniforme, eso lo tienen que tener claro, claro, no hay más terroristas con uniforme, en el mundo entero, los derechos humanos son un decreto universal, así que los que andan haciendo bufonadas, o siguen maltratando a las mujeres porque son machistas, porque ellos creen que son hombres, y no son nada más que unos pobres homosexuales, que cuando les da por el sexo femenino, se la emprenden contra la mujer maltratándola, gritándole, pegándole. No señor, eso se terminó, y sepa usted amigo, si usted tiene esa patología vaya al médico y cámbiese de sexo, es lo mejor que puede hacer, y va a vivir en paz, y va a vivir con una tranquilidad interna. Vaya al médico, si usted siente odio por la mujer y le pega a su mujer, usted tiene que reconocerse que es un homosexual, que no tenemos nada contra los homosexuales, es una condición, pero homosexuales disfrazados de hombres es la perdición más grande que puede existir. Y vamos con Olio de Mujer y Silvio Rodríguez. Una mujer se ha perdido, conocerá el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mano. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras, veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador concubar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Estás en compañía de ANT Radio. Sí, estamos en este programa especial y estamos siendo testigos de cómo en todas las regiones, en todo Chile, todas las mujeres han salido a las calles a exigir respeto, a exigir dignidad, a exigir jubilaciones dignas, a exigir derecho a la salud, a exigir educación gratuita, a exigir viviendas dignas. A exigir un trato humano por parte del Estado, a exigir el fin de los atropellos de los derechos humanos, a exigir el fin de los manoseos en las comisarías, a exigir el fin de las violaciones, a exigir políticas que vayan orientadas directamente a la dignificación de las mujeres. Porque en este país no hay políticas dignificatorias hacia la mujer, ni hacia los niños, ni hacia los jubilados, ni a los ancianos. Aquí los ancianos, en este sistema capitalista, los ancianos son basura. Aquí en este sistema capitalista, las mujeres son materia de consumo. Son para ponerlas en la propaganda de una cerveza sin ropa. Para eso son gustadas las mujeres en este sistema. No son dignificadas en su contexto como madre, como responsables de traer vidas humanas, como responsables muchas veces enfrentar situaciones adversas, salir a la calle a vender para poderle llevar el pan a sus hijos. Esas son las mujeres que son invisibilizadas, porque aquí se le da protagonismo al hombre, al macho, al fanfarrón, al que anda hablando de millones de riqueza, y es un pobre cuentero. Y ese cuentero, lamentablemente, incide muchas veces en el corazón de esas mujeres que les creen, y al pasar el tiempo, cuando ya son madres, tienen uno, dos, tres, cuatro hijos, se dan cuenta que era un fanfarrón. Que lo único que sabía hacer era llegar a golpearla o tratarla mal cuando el patrón a él le encontró algún trabajo malo y se desquitaba con la mujer. Porque volviendo al principio, todo hombre que actúa de esa manera, tiene un problema sexual, tiene un problema genéticamente arraigado sexual. Es un hombre que no tiene definido su condición de hombre. Así que eso hay que tenerlo claro. Vamos a seguir escuchando música en este especial de Día de la Mujer, mientras siguen marchando mujeres por Concepción, Rancagua, Puerto Montt, Arica, Coquimbo, La Serena, todo Chile, todas las mujeres en la calle, exigiendo la renuncia de Piñera, exigiendo el término de este estado represor y criminal, exigiendo el término de la violencia. Ahí están las mujeres. Muy buenos días, compañeras, compañeros. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la guerra. La humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor, con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor, con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar. Es el canto universal, cadena que hará triunfar, el derecho de vivir en paz. Es el canto universal, cadena que hará triunfar. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Bueno, y seguimos enterándonos de lo que está pasando en las calles. Ya la Alameda Bernardo Guillén ya no da abasto. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. de la mujer, eso nos alegra pero montón, y hablando de mujeres queremos saludar a Elena Cafarena, una gran mujer de nante dije Cecilia Magni quiero referirme a Tamara esa mujer que dejó a su hijo con su madre para defender el bienestar y la comida de otros hijos que no tenían y entregó su vida Muestra Mesión la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón me estremeció la mujer del poeta el caudillo siempre a la sombra y llenando un espacio vital me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena de aquel alemán me estremeció la muchacha hija de aquel feroz continente que se marchó de su casa para otra de toda la gente me han estremecido un montón de mujeres mujeres de fuego mujeres de nieve y me han estremecido un montón de mujeres mujeres de fuego mujeres de nieve pero lo que me he estremecido hasta perder casi el sentido lo que a mi más me he estremecido son tus ojos y tus mija son tus ojos y tus divinos son tus ojos y tus divinos me estremeció la mujer que parió once hijos en el tiempo de la harina y un kilo de pan y los miro a endurecerse mascando caritos me estremeció porque era mi abuela además me estremecieron mujeres que la historia anotó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante me han estremecido un montón de mujeres mujeres de fuego mujeres de nieve y me han estremecido un montón de mujeres mujeres de fuego mujeres de nieve ¡!... pero lo que me he estremecido rastro perder casi el sentido los que a mi más me he estremecido son tus ojos y tus mija son tus ojos y tus divinos pero lo que me he estremecido rastro perder casi el sentido lo que a mi más me he estremecido Son tus ojos y tus militas Son tus ojos y tus libros Sigamos escuchando Radio AND Tu radio online Bueno, y hoy día no podemos No rendir un homenaje a una gran mujer Una gran luchadora Que pudo haber sido asesinada Después del golpe Psicomilitar fascista Nos referimos a Gladys Marín Cumple un año más 15 años De su partida física Pero su legado Está hoy día más presente que nunca Está hoy día En esas mujeres que están en la calle Exigiendo Está hoy día En esas mujeres que se han empoderado Para defender Su derecho Sus derechos Está En esas mujeres Que han recibido golpe De fascineroso De Reptilianos Que se creen machos Y no son más que unos pobres rufianes En el metro lo veíamos y lo vemos constantemente La fobia hacia la mujer Porque no son hombres Eso está claro Son Aparatos raros Que ellos creen que son hombres Pero cuando tienen que apechugar Para darle comida a sus hijos Se acaba su condición de hombre Cuando tienen que ser humano Con su pareja Se acaba su condición de hombre Cuando tienen que respetar a su pareja Se acaba su condición de hombre Ven a sus esposas Conversando con un vecino Y ya Lo está engañando Porque ellos saben que son insuficientes Y saben que son mediocres En todo sentido Entonces andan asustados Creyendo que la mujer los engaña Y ejercen violencia contra la mujer Porque ellos se saben Que no son machos Que están entre chiflín y chiflán Y esa es la verdad No es otra Que esa Así que vaya Un reconocimiento Un saludo A Gladys Marín Y la colectividad Donde se formó Porque si no fuera por esa colectividad Donde se formó Este mundo sería Puros analfabetos Ignorantes Como esas viejas Que andan Gritando en las calles Que se preocupen Los comunistas Que aprendan a nadar Porque los van a tirar al mar Y usted ve el léxico De esa mujer Esa mujer es víctima De este sistema Porque es ignorante Porque el sistema no la educó Ese pobre rufián Que dice que los vamos a matar a todos Es un ignorante Un analfabeto Es una escoria humana Es una lástima Porque dan pena Para nosotros Que nos preocupamos De estudiar De aprender De saber Esos rufianes Dan lástima Son peor que un perro Porque el perro Le mueve la cola El que le da comida Y no muerde a su amo Estos pobres Desgraciados Desquiciados mentales No conocen la moral Y vamos a poner un tema Que lo hemos Ha estado en nuestra parrilla Programática Pero que le gustaba mucho A Gladys Y también vamos a aprovechar De saludar A Isabel Aldonate Una gran Una gran artista Por el pájaro Por el pájaro enjaulado Por el pez en la pecera Por mi amigo que está preso Porque ha dicho lo que piensa Por las flores arrancadas Por la hierba pisoteada Por los árboles podados Por los cuerpos torturados Yo te nombro Libertad Por los dientes apretados Por la rabia contenida Por el nudo en la garganta Por las bocas que no cantan Por el beso clandestino Por el verso censurado Por el joven exilado Por los nombres prohibidos Yo te nombro Libertad Te nombro en nombre de todos Por tu nombre verdadero Te nombro y cuando oscurece Cuando nadie me ve Escribo tu nombre En las paredes De mi ciudad Escribo tu nombre En las paredes De mi ciudad Tu nombre verdadero Tu nombre y otros nombres Que no nombro Por temor Por la idea perseguida Por los golpes recibidos Por aquel que no resiste Por aquellos que se esconden Por el miedo que te tienen Por tus pasos que vigilan Por la forma en que te atacan Por los hijos que te matan Yo te nombro Yo te nombro Libertad Por las tierras invadidas Por los pueblos conquistados Por la gente sometida Por los hombres explotados Por los muertos en la hoguera Por el justo ajusticiado Por el héroe asesinado Por los huevos apagados Yo te nombro Yo te nombro Libertad Te nombro En nombre de todos Por tu nombre verdadero Te nombro Y cuando oscurece Cuando nadie me ve Te nombro 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 Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres, que no nombro por temor, yo te nombro libertad. Estás en compañía de ANT Radio. Herederas de Cecilia Magni, la comandante Tamara. Eso fue emocionante, porque eso significa que los legados no son en vano. Los legados quedan. Y cuando son legados de justicia, de moral, por supuesto, que se recogen y se aplican a los nuevos tiempos. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, parece. Regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como me llanto y me he callado desesperado. Y escucho entonces, la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo, si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo, si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Ahí teníamos la era está pariendo un corazón. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, así que nos vamos a empezar a despedir de este programa especial. Y dándole un abrazo gigante, gigante a todas las mujeres. A todas aquellas que han salido a las calles. Han salido a, a cuánto se llama, a exigir respeto a todas las mujeres. Vaya un abrazo fraterno, un abrazo revolucionario. Un abrazo de consecuencias, de moral, de dignidad y de valores de Radio AND Noticias. Somos un medio pequeñito, pero grande. Grande en la conciencia, en la moral y en la valentía. Y disculpen, si muchas veces me emociono, es porque no soporto la injusticia. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla, hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Al viajes al espacio, qué historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrán pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Al viajes al espacio, qué historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrán pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrán pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes, mujer. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrán pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes, mujer. Y de esta manera estamos despidiendo este programa especial que hemos hecho hoy día con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y recordarle a aquellos que no se dan cuenta que la mujer es la que le plancha la camisa, le lava la ropa y la denostan, que vayan al médico, vayan a un buen urólogo y vean su condición sexual, porque de hecho se van a encontrar con novedades. Todos esos que andan matoneando contra la mujer y creyéndose macho y choro, cachiporreándose, contando historias de cowboy que no son, vayan al médico, vayan, trátense, porque pueden tener un problema grave de una irregularidad o una anomalía de carácter sexual. De eso no existe duda. Esos matones que salen a pegarle a los débiles a las calles, porque a veces, porque tienen un uniforme o que tienen un grado, un puesto público, esos tienen problemas. Tienen que ir necesariamente a hacerse un tratamiento, porque no son personas normales. Las mujeres son para amarlas, para quererlas. Llegamos al compromiso este año, este Día de la Mujer, de ser mejores con ellas, mejores maridos. Nos vemos el próximo sábado en otro programa habitual que hacemos los días sábados. Ojalá no tengamos nada que lamentar. Un abrazo a todas las mujeres chilenas.